En la mayoría de hospitales de la región Brunca se incorporarán nuevos especialistas este año, con el fin de mejorar la atención, así lo informó la CAACO Saricense de Seguro Social. En todo el país se contratarán especialistas y en el caso de los centros médicos de la zona, serán 19 en total para el primer semestre del año. A través de negociaciones con la gerente médica del Ministerio de Salud, se tiene contemplado que para la región Brunca vienen aproximadamente unos 19 médicos especialistas en este primer semestre. Todavía el listado oficial no está contemplado, sin embargo, sí tenemos conocimiento que vienen nueve especialistas para el hospital Escalante Pradilla, obviamente el regional hay que fortalecerlo un poco más. El director regional de la institución, Luis Carlos Vega, dijo que se dio una distribución en los diferentes hospitales. Iniciamos con el Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En el caso del Hospital de Golfito tendrá tres especialistas, un anestesiólogo, también un especialista en gastroenterología y también en gineca obstetricia. En el caso del Hospital de Bosa tendrá dos especialistas más, un internista y un psicólogo clínico. El director regional precisó que en el caso del Hospital Escalante Pradilla ya se cuenta con un moderno edificio de tomografía, pero se espera al especialista que estará al frente, el cual está en este grupo de profesionales. La presidenta ejecutiva sí está muy enfatizada de reforzar las regiones periféricas, esto con el fin de aumentar la capacidad resolutiva en todas las regiones en hospital periférico y con esto como estrategia descongestionar los hospitales nacionales. Entonces la idea es reforzar los hospitales periféricos y regionales. En este caso se tiene ya contemplado que para el Hospital Escalante Pradilla viene un médico especialista en imágenes médicas que va a manejar el TAC y ya fueron autorizadas también las tres plazas de técnicos para manejar el TAC. Este nombramiento de especialistas viene a mejorar la atención. Creo que es la razón de ser de la institución. La caja está por decreto a través de la constitución política obligada a brindar servicios de salud y creo que es una manera eficaz y eficiente de garantizar los servicios de salud de la población que tanto lo necesita. Obviamente que estos especialistas no van a ingresar todos en un mismo momento. Vienen por tractos. Los primeros 45 especialistas que se graduaron fue la rifa que acaba de pasar, que terminó el 30 de enero. La segunda rifa, que son de 70 médicos especialistas, va a ser más o menos a finales del mes de febrero. Aunque ya está definida la cantidad de especialistas, aún está pendiente cuando empezarán a trabajar.